Música Buenas y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de TecnoFone Pro y en esta ocasión voy a hacer uno de los vídeos más importantes de mi canal hablo de los nuevos iPhones de Apple que saldrá por septiembre más o menos y digo que saldrá más importante porque en esta ocasión voy a traer todas y cada una de las novedades que actualmente tenemos y los rumores y he de decir además para sumarle a esto que todas las que traigo son de fuentes muy reputadas y muy fiables lo que quiero decir con esto es que posiblemente el 99% de las cosas que traigo en este vídeo se cumplirán y serán lo que veremos en el smartphone en el próximo septiembre por tanto creo que te interesa bastante si quieres saber de este smartphone en esta ocasión voy a hablar de varias novedades o de filtraciones las que son a nivel del diseño después a nivel del hardware después a nivel de nuevas tecnologías que son muy interesantes y sobre todo importante a nivel de precio y adelanto parece que Apple los rumores decían que estaba haciendo todo lo posible para abratar los costes y dar un buen producto y he de decir que creo que han hecho un muy buen trabajo y que por el precio que va a traer esto puede ser una muy muy buena opción entonces ahora es decir una cosita yo pensaba que este smartphone, el 7, pues sería una evolución muy muy pequeñita del 6GS, cambios menores que en verdad lo importante como decían todas las filtraciones sería el próximo iPhone 8 y he de decir que no que cuando lo he visto me ha sorprendido bastante no son cambios muy grandes pero todos los cambios juntos hacen una evolución muy muy buena del smartphone y que sinceramente tiene muy buena pinta así que seas de Android, seas fanboy, de lo que sea creo que tienes que saberlo porque este smartphone puede ser bastante importante así quedamos con ello para empezar he de decir que se especulaba que habría 3 modelos un iPhone 7, un iPhone 7 Plus y un iPhone 7 Pro cosa que parece que no vamos a ver más o menos el iPhone 7 y el 7 Plus y además me gusta bastante lo que hay que saber y es que han hecho novedades importantes más allá del tamaño de pantalla es decir, entre comprar un iPhone 6 y un 6 Plus pues la diferencia de la pantalla y poquito más en esta versión hay más diferencias lo cual me gusta bastante y ahora vamos a tratar las diferencias que vamos a ver en el diseño y todo esto, o sea, lo que quiero decir diferencias respecto al 6S y tanto el 6 y el 7 Plus como el 7 lo van a compartir empezando por lo más llamativo los colores y es que parece que contaremos con los 4 colores de siempre el supuestamente, el gris, el blanco, el oro y el rosa pero parece que o bien el gris se va a quitar y va a acabar siendo un Space Black en un negro espacial o que combinarán tanto el gris espacial como el negro lo cual es que según las filtraciones el negro a mí me gusta muchísimo pero ahora vamos con las novedades respecto al hardware de la parte exterior y es que empezando por la parte delantera en la zona superior vemos como uno de los sensores de la parte de arriba que era el de proximidad si no recuerdo mal o en la cámara, creo que era el de proximidad pues se va a mover hacia el lado haciendo que se quede más limpia la parte de arriba y también vemos como el altavoz se hace un poquito más ancho lo cual no es un cambio mayor según dicen los rumores es más limpio para mí sinceramente para la tontería y que tampoco es un cambio mayor lo que se iba a cambiar es en la parte trasera lo que se especulaba que las antenas pasarían ahora por encima de la banda de las antenas lo cual a mí sinceramente no me gusta tanto, me gusta más el anterior pero es importante y es que parece que esto permite un mayor tamaño para los sensores de la cámara tanto en el iPhone 7 con el que vamos a encontrar una cámara algo más grande como en el 7 Plus con el que notaremos una cámara dual lo importante es que al ser más grande parece que la apertura será algo mayor y que también entrará más luz lo cual será mejor para zonas de poca luz que eso está muy muy bien y aunque no es mejor en los megapíxeles se va a notar en la calidad de las fotografías y ahora vamos a los dos últimos cambios y el primero es que este smartphone parece que va a ser el único bueno, el primer smartphone de Apple de la historia que va a contar con un nuevo botón Home siendo el tan significativo que tenían pasará a ser digital por así decirlo, capacitivo pero tendrá una tecnología de Force Touch igual que las pantallas del 6S y que hará pues que este smartphone aunque sea capacitivo parezca un smartphone o sea, un smartphone un botón físico lo cual pues simplemente lo veo bien y que además uno de los mayores problemas que tenía el iPhone era que se rompía ese botón cosa que no pasará ya que será capacitivo lo cual está bastante, bastante bien y por último un cambio que me ha gustado y a la vez no pero que me gusta más de lo que me disgusta que es que en la parte trasera o sea, de abajo perderemos el auricular de Jack de 3.5 que era lo que se esperaba que se perdería pero a cambio tendremos un altavoz estéreo lo cual está bastante, bastante bien porque parece que me ahorrará bastante la calidad del audio además parece que tendremos adaptadores y tal de... perdón del propio Apple que lo incluirá y por tanto no será tan grave la pérdida del Jack de 3.5 yo sinceramente preferiría tenerlo pero bueno si se va a subir con un par de cosas y además te dan un muy buen altavoz como hemos visto en el iPad Pro pues sinceramente lo veo bien así que hasta aquí los cambios visuales y vamos a ver en el interior y voy a separar entre el iPhone 7 y el 7 Plus porque como he dicho son bastante diferentes bueno, tienen bastantes diferencias y la verdad merecen muchas ganas porque guau tan guay bueno pues para el iPhone 7 aparte de ser el smartphone de pantalla más pequeña aparte de que contaremos una de 4,7 pulgadas pues también va a ser el más básico de todos contará con 2 GB de memoria RAM y como hemos comentado antes el cambio en la cámara que es pues un poquito más grande dando la opción ¿no? a que haya un poquito más de luz pero lo importante viene con el nuevo iPhone 7 Plus que tendrá una cámara dual que tengo muchas ganas de ver Apple suele innovar bastante y hasta ahora los dos resultados más acertados con cámaras duales son la del LG R5 que tener una cámara normal y una para el gran angular y después la del P9 una para luz y otra para color lo cual ve muy bien pero quiero saber qué enfoque le dará a Apple quizás las dos quizás solo uno ni idea así que ya lo veremos pero ahora importante vamos a contar con 3 GB de memoria RAM cosa que bueno pues está bastante bastante bien pero también muy importante parece que en la parte trasera contaremos con un Smart Connector que se llama que puede que sea para meterle accesorios aparte de que la pantalla es de 5 o 5 pulgadas y que pueden que sea pues al estilo de un teclado fundas inteligentes y también a lo mejor puede que a diferencia de los smartphones modulares que tenemos actualmente en el mercado también puedan participar terceros para hacer unos unos mods para así decirlo que sean más aparatos y también más útiles lo cual veo bastante bastante bien además puede que este smartphone también cuente con Dual SIM lo cual veo bastante bastante bien como digo el smartphone en sí no tiene muchos cambios respecto al 6S y al 6S Plus pero lo importante son los cambios en las nuevas tecnologías que estos smartphones van a tener así que vamos a verlas bueno pues las nuevas tecnologías que van a contar con estos dos smartphones son de primeras unas mejoras en las bandas LTE para la velocidad de internet que parece que va a incrementar bastante bastante la velocidad los iPhones son de los smartphones mejores conectados del mundo para así decirlo y estas mejoras pues sinceramente vienen bastante bastante bien ahora importante un cambio lo que tanto se pedía y se esperaba la protección IP68 frente a agua y polvo algunos dicen que será solamente para el 7 Plus y otros también dicen que será para el 7 yo creo que puede ser para los dos me debo para cual de los dos sea pero me gustaría que fuera para los dos mejor que para uno pero bueno es un cambio importante además también esto se viene reforzado porque en una de las últimas betas de iOS 10 creo o de iOS 9 detecta cuando tienes agua en el sensor de lightning el de cargar la batería lo cual indica básicamente a que va a ser así y que será Waterproof será resistente al agua lo cual está bastante bastante bien va a contar también con mejoras en la pantalla y no me refiero a que sea Full HD 2K lo que sea puede que haya mejoras de solución pero eso de momento no se mira lo importante es que parece que contaremos con una tecnología de pantalla que interpretará muchísimo mejor el color ya sabéis que los iPhones son de pantallas IPS que frente a las AMOLED son un poquito menos por si decirlo saturadas pues en esta ocasión parece que la intención de Apple es mejorar las pantallas IPS para dar colores más vivos pero que sean también más reales que los AMOLED más allá de ser una configuración simplemente es con una especie nueva tecnología que no configura como por ejemplo los Omnivision y tal que te lo cambien sino que será no una calibración sino una nueva tecnología que parece que va a hacer colores más bonitos por si decirlo más llamativos también importante en la pantalla parece que va a tener otra nueva tecnología que se llamaría True Tone que permitirá que al saber al detectar la luz que te rodea y el color de esta te la calibraría para que tú siempre la veas con la misma calidad si tienes luz cálida te lo pondrá como luz fría y viceversa por tanto cuando estés trabajando con tu smartphone si hay luz muy cálida porque estás yo que sé en un sitio donde la luz pues una luz incandescente de toda la vida que es una naranjita pues que no cambie el color de la pantalla y que se vea como siempre igual que está pues en un foco fluorescente también lo cual creo que ningún fregante tiene y que al menos aunque no sea así súper mega revolución es útil y está bastante bien y verás como seguramente muchos fregantes de Android también lo aplicarán lo cual está bastante bien teniendo en cuenta que tenemos una mejor interpretación del color y estos cambios en la pantalla pues mola bastante uno de los cambios de este smartphone importantes son en la batería pero la batería en sí lo trataré un poquito más adelante quiero hablar ahora de la tecnología parece que contaremos con carga inalámbrica sinceramente lo veo bastante bastante bien y bueno pues se rumoreaba y parece que estará genial lo que me gustaría a mi ver sería carga rápida que puede ser que se traiga pero eso aún no está confirmado no se sabe todavía pero si la trajera está muy bien lo que sí se sabe es que tendremos sí o sí o bueno casi sí o sí carga inalámbrica lo cual está bueno pues bastante bien además se dice que estará muy bien optimizada porque sabéis que por ejemplo lo de smartphone con carga inalámbrica cuando se cargan pues encima de la superficie esa cargan algo más lento parece de aquí se ha optimizado y cargará pues quizás un poquito más lento que de lo normal con el cable pero aún así estará una muy buena velocidad lo cual está bastante bien bueno pues una vez hablado de las tecnologías vamos a hablar del hardware tenemos dos cambios significativos en el procesador y también en la batería y los dos vienen ambientados para lo mismo el procesador que tendremos nuevo será el chip A10 fabricado por TSMC creo que era y lo importante es que este parece que va a ser solamente muy muy poquito superior al chip A9 que cuentan actualmente con los 6S que da un rendimiento muy muy bueno lo importante por lo visto se ha optimizado para que sea muy poquito más rápido pero que sea muy muy optimizado y que sepa gestionar la batería de una manera muy muy buena lo cual veo bastante bien y además importante el fallo más grande de los iPhones era que la batería es bastante más pequeña que lo que tendríamos en los otros smartphones pues parece que también tenemos una mejora importante en la batería pasando de 1750 mil amperios a 1960 2000 mil amperios más o menos no es un cambio muy grande pero entre tener 200 mil amperios más y tener una mejor optimización de la batería por el procesador nuevo va a hacer que se garantiza que entre una y dos horas más de pantalla activa que aunque pueda parecer muy poquito sinceramente es bastante y que es un cambio oye que sale este bastante y veo bastante bastante bien así que creo que después de esto solamente me queda hablar del precio y es que parece para empezar que las versiones de 16 y 32 de avanzamiento interno se descartan y contaremos con 64 128 y 256 y estos son los precios para el iPhone 7 perdón contaremos con la versión de 64 gigas o la de 32 no estoy muy seguro pero creo que contaremos con 649 dólares un precio muy conseguido teniendo en cuenta que este es el precio que tenía la versión de 64 del iPhone 6S lo cual está bastante bien también contaremos con la versión de 128 gigas será de 749 dólares lo cual mira pues es caro si pero mira son 128 gigas y la de 256 costaría 849 lo cual pues es bastante caro es que son 256 lo cual está bastante bien para el plus también precios importantes la versión de 64 costaría 849 lo cual es lo mismo que la de 128 del iPhone 6 Plus lo cual teniendo en cuenta que este caso tiene muchos cambios está bastante bien la versión de 128 949 y la versión de 200 costará 1049 dólares lo cual los precios son elevados pero hay que tenerlo en cuenta el iPhone 7 el de 64 gigas por 649 euros tiene el mismo precio por ejemplo que el S7 de este año lo cual está bastante bien y el plus tiene un precio parecido por así decirlo al 7 Edge de 64 gigas lo cual está bastante bien bueno pues para terminar voy a hacer un paso muy rápido de lo que tenemos tenemos un nuevo diseño con pequeños cambios que tampoco son muy grandes aparte de tener parece que será un poquito más fino tenemos una mejor cámara mejor batería y mejor procesador con la utilización de la batería también mejoras en la cámara mejoras en pantalla protección al agua dual sim en la versión pro doble cámara mejor batería creo que ya lo he dicho protección IP69 tío tiene muy muy buena pinta aunque es un smartphone caro si que parece que se pone bien y que si tenemos en cuenta todos estos cambios pues es un smartphone que es una muy buena evolución y que va a estar como siempre a la altura de las mejores gamas altas quizás sí es más caro de lo que debería la pantalla debería mejorar sí pero de momento está bastante bien así que invito a que en los comentarios me pongáis que os parece este smartphone a mí pues me ha gustado bastante no es un smartphone que por el precio que tiene me gustaría comprar pero bueno tampoco está nada mal y para los fanboys de Apple pues que sepáis que tenéis un smartphone pues que es una evolución bastante bastante buena yo os invito a que me pongáis en los comentarios que os parece también os invito a que si este vídeo os ha gustado leiréis a like porque le da muchísimo y motiva un montón hacer este tipo de vídeos también os invito a que si queréis tener una interacción más de gana conmigo me sigáis en mis redes sociales que son Twitter Instagram y Facebook y por último ya sí que sí te pido que si te gustan mis vídeos te suscribas a mi canal ya que si te suscribes puede que encuentres un montón de vídeos que te interesen y como digo si te suscribes te llegará una notificación cada vez que tu vídeo y te enterarás de las últimas novedades filtraciones rumores y noticias y todo el primero así que ahora sí que sí me despido y nos vemos os espero en un próximo vídeo adiós un próximo vídeo un próximo vídeo